Que bien señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Ronald Araujo Cabe aclarar que esto no es un review, decidí que si no voy a hacer el review de las cartas por lo menos hablar de ellas y dar mi punto de vista Creo que tiene una buena altura, medio elevado es bastante bueno para un jugador 3-3 meses relevante, es sólido en esta parte El jugador funciona como defensa central, defensa derecho, el ritmo va a ser bastante bueno El regate, el hecho de que tenga 96 de reacciones y 92 de compostura me indica más que sería un jugador por el centro Lo puedes ocupar por la banda sin ningún problema, pero sería un jugador que tendrías que mantener atrás Cuestión de tiros no tiene, en cuestión de pase corto, pase largo y visión está bastante decente de nuevo Para un defensa central está bien, para un lateral pase corto nada más sería como recuperar el balón y soltarlo No sería como para subir, en cuestión de regates de nuevo siento que el regate no le va a dar Siento que va a ser un jugador muy físico, en defensa está excelente y en físico está bastante bien Con respecto a los estilos de juego, esta parte de cabeza sopotente sirve para defender y para ofender Pase largo le sirve por el centro si es que llegas a hacerlo subir un poco En defensa no tengo queja, barrida es bueno, bloqueo es bueno, anticipación, físico le falta intercepción Pero tiene encarador, entonces lo veo bastante completo En cuestión de físico tiene acrobático y aéreo Y a mí me gustaría que lo hubieran dado implacable porque tiene 86 de energía Que si bien no la va a necesitar tanto porque en teoría lo vas a cobrar como defensa central Pero si lo pasas a la banda, sí tendrías que pedirle que no suba Para evitar esas carreras que lo vayan a desgastar Al menos es lo que pienso en teoría, ya la práctica es otra Con respecto al jugador, medio millón de monedas es bastante decente Tomando en cuenta que esta carta de 93 está en 230 mil monedas Pues bueno, hay una mejora justificable, sí, hasta cierto punto Porque es un 2, 4, 3, 2, 2, 3 Entonces, si bien ese más uno de energía se me hizo poco Pero bueno, hay una ventaja con respecto a este jugador Pero permítanme, quiero regresar a algo rápidamente Para que no vean Porque luego ando mostrando cosas que no debería Entonces, con respecto a si va a mejorar o no la carta Le toca contra Panamá, Bolivia y Estados Unidos Creo yo que los dos que van a pasar es Uruguay y Estados Unidos ¿Sale? No, no tengo dudas, tampoco pruebas Panamá no es que sean malas selecciones Simplemente que Uruguay lleva un buen paso Tiene muy buenos jugadores Y Estados Unidos está en un boom bastante, bastante bueno En cuanto a la mayoría de sus jugadores Entonces, creo yo que esta carta A pesar de que es un poco elevada Tiene el potencial de recibir varias mejoras Creo que a Panamá le gana, a Bolivia le gana A Estados Unidos empata o gana Y por ende haría dos partidos Si llega a pasar a la siguiente ronda Creo que es un contendiente para mínimo llegar a semifinales Que básicamente sería Brasil, Uruguay Brasil, Uruguay y Argentina Y debe de haber otro por ahí No digo México, aunque es de los que mucha gente Yo la verdad es que la selección mexicana No la he visto mucho Pero tampoco le tengo como que mucha fe Entonces, para mí los tres Que van a estar así como peleando por puestos Van a ser esos Faltería ver a los demás Chile quizás también sería otra opción Pero habría que ver cosas Y con respecto a la solución Pues bueno, simplemente nada más para dar como que contexto Te piden una media 86, una media 87, una 88, una 89 y una 90 La ventaja es que solamente la plantilla de 87 te pide una carta especial Y la de 87 y 88 Pero en las otras terminas dando cartas especiales Lo que nos lleva al medio millón de monedas Y de nuevo, creo yo que es una buena carta Me gustaría probarla Voy a tratar de hacerlo Pero si no, porque veo complicado la cuestión de las medias Por lo menos ya di mi punto de vista Yo creo que sí sería una buena carta para hacer Si ya probaron cartas anteriores y les ha gustado Adelante, pues no habré ningún problema Pero si ya probaron cartas anteriores y no les ha gustado No importa que Stats tenga esta carta La cuestión de cómo se mueve el físico y el cuerpo que tiene No va a cambiar Entonces no esperen como que mucho mejora Pero bueno, sería todo Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente